Número 100. 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 Entonces, ¿qué fue, niña Laura? A ver, yo estaba mirando, pero no entendí. A ver, ya, ya voy a preguntar. Otra vez, con puerta a pantalla. ¿Dónde tenía el error? No, no, ya, ahí ya está bien. O sea, ahorita como... No, pero eso, pero ¿dónde tenía el error? En esto de las... del momento. Pero ahorita ya. Ay, pero espera. Insuasti, Insuasti... Casi me desconecto. Necesito a don Insuasti, Insuasti, Francisco Daniel. Sí, profesor. ¿Cuánto le dio a usted? Con cuatro metros me da diferente, con cuatro metros de plato. ¿Cuánto le dio? 16.72. ¿Cuánto? A ver, mire las fuerzas, compara las fuerzas, baje un poquito, Laura, para comprar las fuerzas. Baje, 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 baje. Baje. Por ahí las tiene usted en un listado, las fuerzas. Está. Aquí ya está. A ver, compare, Francisco. A mí la fuerza 1, sí. A ver, 200 me dio. Ajá, la fuerza. Ajá, la 2. La 2, 133. Ajá. Y la 3 me dio... 33 nomás. Me dio mi. No, 66. A ver, revisémosla. ¿Cuál es la F2? Revisa la F2, Laura. O sea, yo estoy tomando F2 como... Sí, no importa, no importa. El rectángulo. O sea, F3 es el triángulo. Pequeño. Por eso, por eso. A ver, revisa la hora. A ver, una diferencia en esa de 66. A ver, entonces, espérame. Vaya la forma. Para mí la F2 es el rectángulo. Entonces, ¿cuál es? El triángulo, este triángulo. ¿Qué es? ¿La base 2? La base 2, no, pues sería 4. Ah, ¿el triángulo? Sí. No, no, no. No, sería 2, pues porque son 4 lados. Son 4 lados de placa banda. No, no, el F2. Bueno. El F2, que es el triángulo, pues la base sería 2. Base por altura. Digo entre 2. ¿Cuánto es la altura? La altura tiene que ser de 40. Ajá. ¿La altura es cuánto? ¿66? 66,66. Le digo, disculpe, ese es el triángulo, ¿no? Sería 100 menos 66. 100 menos 66, pues sería. Claro, sí. A ver, corrija. No, porque es que si no, no me cambia todas las condiciones. A ver, espera. No, ahí está la fórmula, ahí es donde está el error. No, 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 no. A ver, ¿usted qué está calculando ahí? ¿La altura del triángulo o los puntos de coordenada? Ah, usted ya dice acá, entonces que le cambie nada más. No, no, por eso. Ahí donde dice 100, 66 y 100, esas son las alturas de los triángulos. O de las figuras. Las alturas, ajá. Por eso, entonces ahí es donde tienes que hacer el cambio. Por eso, acá. ¿No? Ahí en esa fórmula. No, en la fórmula. En donde estoy en F2. Entonces sería paréntesis D41 o de, ¿qué es eso? D E34 menos D41 tiene que ser. Ahora paréntesis. 34 menos D41, a ver. Este, ahí. Ahora paréntesis. Es el 100, el de al lado, el de al lado. Ya. El otro. Este. ¿Por qué los dos son 100? Este es el de este de acá. De este triángulo. O sea, este 100 de acá. No, y el de la mitad. Y el de la mitad. Y el de la mitad. No, 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 o sea, es que este 100 es de este triángulo de acá. Pues porque estos dos son iguales. Es el triángulo de la mitad. Y ahí es donde está mal que estoy poniendo 66,66, pero pues no. ¿Ese 66 no es del rectángulo? Ah, sí. Pero pues igual le estoy restando 100. ¿No daría lo mismo? Pero es que usted me dice que ese 100 es del otro triángulo. Entonces está mal. ¿Dónde está el valor del triángulo de la mitad? Ahí ya. Ahí sería base por la altura. Fauta un paréntesis. Esa. No, pero me incremento más, creo. Está multiplicando, está mal. Entra, entra ahí. Otra vez en la fórmula. Hay un paréntesis mal ahí. ¿Vaya a la fórmula? Ya. A ver, la base. ¿Cuánto es la base? La base es... 41. Esa es la base. Ajá. Ah, no, le resté acá. Era ese que le tenía que restar. Le resté a la base. Entonces es aquí, menos. Y este de aquí se va. Y a ver ahí. Este. Ah, no, sí, sí estaba bien eso ahí. Hay muchos paréntesis. Este es de... Un solo paréntesis. Un solo paréntesis al final. Ah, ya, ahí. Entonces ahí creo que sí coincide con lo que dijo Francisco. Creo que él sí dijo que está de 33,33. Ya, miren la deflexión. Sí. ¿Cuánto había dicho él? Sí, había dicho 16,72. Entonces sí, ahí era el error. Listo. Bueno, ¿y qué pasa cuando es un metro? Entonces, a ver, espere, toca cambiar acá. Uno. Esta, pues, sería la deflexión. 18,78. Aproximadamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 18,78 aproximadamente. ¿Qué dice Francisco? Es que la compañera, pues, le colocó dos metros, porque le colocó un metro y un metro de cada lado, ¿no? Ah, le dice aquí, punto cinco. Ah, ya, ya, ya. Entonces, acá sería seis. Ah, no, no, no. Ahí, ya, 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 ya. Sí. ¿Cuánto nada? Creo que no me lo cambió. A ver. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿cuánto es el máximo? 33,33 33,33 ¿qué unidad es? ahí sería en milímetros ¿ese es el permitido? sí, nosotros habíamos dicho que por eso, 3.33 o 33.33 ¿cuánto es el permitido? 3,33 en centímetros y en milímetros pues sería 33 listo, ¿y con un metro cuánto le está dando? 20, por eso le decía que sí ¿y si no le pone platina? el que es sin platina sería este de acá entonces cuando es sin platina la deflexión da de 60 por eso sí era necesario ponerlo en platina o sea, ¿con un metro ya solucionó el problema? con un metro sí sí cumple hay medio diferente sin platina ¿cuánto le dio? me dio solo 21.86 milímetros listo, a ver, pregúntame al otro a otro cliente esperemos un segundo preguntémosle a a Enrique Saldaña Manuel Felipe Manuel ¿cuánto le da Manuel Felipe? no asistió después no van a estar llorando cuando pierdan la materia, ¿no? pero pues una décima nomás llegan a llorar Ibarra Azcuntar Edison o Baymar Francisco, ¿cuántos le dio? ¿21? sí, pero a mí me dio 21.84 listo, Baymar creo que sí tampoco está tampoco está ¿cuánto es que dices que te da Francisco? perdón 21.84 milímetros Daniel Felipe Martínez Daniel Felipe Martínez tampoco bien, no es bien la van a esperar a los que no vienen David Andrés Montenegro tampoco profe, profe aquí estoy Montenegro pero despierte viejo es que no me quiere funcionar lo siento ¿cuánto le dio usted? a mí me dio ya profe y ya se ha corregido David me dio 21.84 exactamente ¿dónde estaba el error niña Laura? estaba mal la reacción la estaba tomando igual a 150 y pues obviamente es 75 y el brazo también lo tenía mal no sé pues me debí equivocar pero ya sí es ese ese es el valor 21 ¿sí? o sea que no necesita platina según eso no Laura no es que como lo había calculado mal yo entonces pues mi conclusión era de que sí pero pues ya con esto ya nos damos cuenta de que no es necesaria la platina por eso ¿sí es o no es necesaria la platina? no ¿no? no ¿cuándo es necesaria? pues en caso de que la deflexión la deflexión máxima me dé mayor que L sobre 360 en este caso mayor que 33 como 33 ¿eso está en qué unidades? 33 como en milímetros punto 33 ¿en qué? en milímetros o sea 3.3 centímetros ¿no? ¿eso qué le parece? harto mucho poco nada no pues en una vega de 12 metros pues normal poquito o sea sí es admisible admisible ¿sí es poquito? sí pues entranse que cumpla que sea menor que 360 L sobre 360 ya bueno listo sigamos entonces ya gracias ya la hora bueno habíamos dejado iniciado un ejercicio para una viga estáticamente indeterminada ¿cierto? ¿sí? ¿de acuerdo o no de acuerdo? este ¿cierto? bueno creo que casi lo habíamos terminado entonces ¿qué dijimos? ¿por qué es estáticamente indeterminada? porque tengo tres reacciones o tres variables o tres incógnitas como quiera llamarlo en este caso sería tres reacciones una por momento y dos por reacciones en el apoyo ahí entonces no puedo resolverlo por estática porque me hace falta una ecuación adicional ¿de dónde saco la ecuación adicional? de compatibilidad de deformaciones pasos a seguir cojo esta viga estáticamente indeterminada y la convierto en una viga estáticamente determinada con las cargas actuantes ¿listo? en este caso una carga puntual en la mitad de la viga de 50 kilonewtons y le sumo acá otra viga donde coloque como variable o como fuerza mejor la variable que no tuve en cuenta en la viga original ¿listo? entonces en este caso es la RB acá en la punta ¿qué hago de compatibilidad de deformaciones? pues muy sencilla ¿qué es la compatibilidad de deformaciones? que la deflexión que se presenta en el punto B más la deflexión que se presenta en el mismo punto pero de la viga equivalente 2 sumado a los dos ¿cuánto dijimos que nos debía dar? ¿cuánto nos debe dar? cero ingeniero cero porque si voy a ver la viga original el apoyo o el punto B es un apoyo no tiene deformación entonces ¿qué debo hacer? forzar estas deformaciones la suma de estas dos deformaciones a que me dé cero ¿listo? y calculo por el método de viga conjugada en este caso calculo deflexiones o giros lo que tenga que hacer ¿listo? ¿qué dijimos? que el valor acá del momento o de la carga que genera ya por el método de viga conjugada era 250 sobre EI ¿cierto? la carga puntual aquí equivale a 625 sobre EI la reacción de esta viga con esta carga triangular es 625 sobre EI y el momento es 5280 ¿cierto? eso para esta carga puntual para la otra carga para esta reacción que se convierte en carga en esta en esta viga hicimos el diagrama y el diagrama nos dio 100 RB sobre EI ¿qué tengo que hacer ahora? calcular la reacción en este punto aquí ¿cuánto vale esa reacción? la longitud dijimos que era ¿cuánto? 10 metros la longitud total ¿no? ¿cuánto vale esta reacción de aquí? ¿cuánto vale? pregúntame a John Fernando Figueroa sí ingeniero sería lo mismo 10 RB sobre EI ¿cuánto sería? 10 RB sobre EI porque tienen que compensarse no el triángulo ahí a ver pero ah bueno perdón discúlpeme ingeniero entonces nosotros vamos a medir serían 2 tercios ¿no? de el triángulo que es el máximo 10 RB ¿cuánto entonces? entonces serían 20 20 tercios ajá 20 tercios ¿de dónde serían 20? serían 2 tercios 10 por 2 20 dígame todo la operación ajá serían 10 ajá por su centroide que serían 2 tercios medidos desde el empotramiento de RB o sea 6.66 RB sobre EI esa es la reacción ¿cierto? sí ingeniero listo y también tengo un momento acá ah no discúlpeme ingeniero es que se va confundiendo ese sería el momento porque la espérame 2 tercios no no sí esa sería si la reacción sería los 2 tercios en el centroide sí estaría ya y el momento y el momento sería pero sin espérame no ingeniero mire que ya revisando bien las cuentas y es un error mío nosotros en lo que estábamos calculando era la la reacción inicialmente entonces para la reacción no tendría en cuenta la distancia entonces sería 2 tercios de RB sí eso sería y el momento si lo multiplicaríamos por la distancia que en este caso son 10 y sería lo que estaba diciendo anteriormente 2 tercios de 10 por RB sobre A así sí todos de acuerdo profe ahí primero no toca calcular la fuerza con el área pues de ese triángulo primero la fuerza esta es una carga triangular ¿de qué magnitud es la carga triangular? aquí está ¿no? ¿de qué magnitud es? 10 RB sobre A 10 RB sobre A entonces la reacción ¿cuánto vale? sería la base base por altura sobre 2 entonces 10 por 10 sobre 2 50 10 dividido entre 2 sobre A listo acá la base 10 por la magnitud 10 dividido entre 2 por el brazo de aquí hasta aquí 2 tercios ¿de quién? de 10 ¿de acuerdo? ¿sí o no? sí, de acuerdo profesor sí, ingeniero eso estaba mal sus cálculos joven listo ¿qué hago con eso? entonces ¿cómo me dicen? oiga me dice haga compatibilidad de deformaciones ¿qué es la compatibilidad de deformaciones? me dice haga esta operación ojo con los signos ¿no? ojo con los signos mire esta está hacia arriba esta tiene que ser sentido horario para contrarrestar estar esta fuerza de aquí ¿este momento está bien el signo Felipe? el momento están momento la forma en la que tenemos graficadas y los momentos serían opuestos o sea este está mal ¿cierto? ¿cómo sería? sí, sería el contrario para contrarrestar porque está girando al otro lado con exactamente entonces para contrarrestar necesito un momento en ese sentido ¿listo? acuérdese que puede utilizar signos de estática aquí en estas fuerzas y en estos momentos entonces si esto va hacia arriba va a ser positivo si esto va hacia abajo va a ser negativo si este momento si este momento gira en sentido horario ¿qué es? positivo o negativo horario era negativo antihorario era positivo listo entonces tenga cuidado con eso aquí ¿no? entonces me dice calcule la deformación en la viga uno en el punto B y yo sé que la deformación en viga conjugada ¿a qué equivale? ¿al momento o al cortante? al momento al momento y el momento lo tengo aquí ¿positivo o negativo es este? negativo sería negativo ¿cierto? listo más ¿más qué? más la deflexión en v y la deflexión en v también es el momento pero positivo o sea 33 333.33 y eso va a ser igual a qué a cero ah perdón aquí es no me toques es rb más 33 333.33 rb acuérdese que todo está dividido entre ei ¿listo? como como esto está dividido entre ei y esto está dividido entre i entonces el ei está dividido acá lo paso a multiplicar por cero entonces me desaparece puedo dejarlo describir ¿qué hago aquí entonces? despejo rb entonces rb va a ser igual a qué 5208 es un punto 33 sobre 333 o sea que la reacción en v ¿cuánto vale? 15 punto 23 ¿qué unidades? sí kiloneutans listo y ese era el problema que yo tenía ¿no? tenía que encontrar rb me devuelvo acá esta viga 1 no está en función de rb ¿quién está en función de rb? la viga 2 entonces mire que el momento 2 me dice es igual a 10 veces rb ¿cuánto vale rb? 15 ¿qué? 15 punto 62 62 63 me da acá listo ¿y eso da? 156 punto ¿qué le ponemos ahí? ¿3? sí 156 punto 3 listo aquí me dice el rb es hacia abajo listo 15 punto 63 y esta ya está ¿cierto? ¿sí? veamos los signos este signo de este momento ¿qué es? por estática positivo este negativo negativo de una vez pongámosle esta fuerza está hacia abajo pues no le pongamos el signo aquí sino el signo menos donde iría acá ¿no? ya vemos la flecha que está abajo y esta hacia arriba estaría aquí listo entonces con estas dos vigas que son equivalentes a esta sumo cada uno de los términos entonces sencillo mire para el momento total de la viga original ¿qué tendré que sumar? 250 positivo menos 156 punto 30 y algo o sea que el momento en A ¿cuánto daría? 93 punto 7 ¿positivo o negativo? Positivo ¿igual a 93 punto 7? 5 listo o sea está girando en el mismo sentido ya tengo el momento en A para estar ahí RA ¿cuánto vale? entonces sumo sumo 50 positivo menos 15 punto 63 o sea que RA vale ¿cuánto? 34 punto 37 listo RB tengo que sumar RB de aquí que vale 0 con RB de acá o sea 15 punto 63 y listo entonces quedó solucionada ya la viga entonces el momento en A vale ¿cuánto es que vale? dejemos ese valor nomás vale 97 punto 3 la reacción en A 34 punto 37 y la reacción en B 15 punto 63 y hemos resuelto ya una viga estáticamente indeterminada ahora la pregunta es ¿cómo sé si las respuestas están bien? evalúo el momento en el momento en el medio utilizando ambos datos del lado y lado listo me paro aquí y miro a la derecha y ese momento tiene que ser igual a si me paro aquí y miro al otro lado entonces decimos momento en el punto C ya me molé a la derecha ¿a qué va a ser igual? a ver el momento a la derecha va a ser igual a RB por L medios o sea 15 puntos 63 por L medios o sea 5 5 positivo o negativo positivo positivo listo ese es momento de C hacia la derecha ahora necesito el momento de C hacia dónde hacia la izquierda hacia la izquierda ¿cuánto da? ese va a ser RA RA por L medios 34.37 por 5 por 5 positivo o negativo 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 y es más el momento que nos está dando ahí desde el inicio MA 93.7 ¿cuánto dio? negativo ¿tiene que dar negativo o debería dar positivo? negativo porque al sumar momentos pues tiene que dar la suma de momentos nos da cero entonces sí exactamente tienen que ser en valor absoluto igualitos si miro a la derecha o a la izquierda deben ser igualitos en valor absoluto pero el uno positivo y el otro negativo ¿por qué? porque internamente al sumarlos me tienen que dar cero listo perfecto solo esa comprobación y ya estoy seguro de que me dio bien Felipe a ver nosotros tenemos la suma de fuerzas y la suma de momentos exactamente hasta ahí no puedo decir que estoy bien estoy bien en la suma de momentos que es uno de los chequeos por estática ¿cuál me falta? la suma de fuerzas suma de fuerzas ¿cuánto le tiene que dar? cero cero listo a ver sume entonces tenemos 50 que es negativo da la fuerza P o sea menos 50 menos 50 más 34.37 más 15.63 cero listo ahí sí ya puedo decir que está bien el ejercicio ¿sí o no? bueno ¿cómo queda el diagrama de cortante? ¿cómo quedará? lo voy a hacer aquí en un ladito bueno este lo voy a pasar por acá ¿cómo queda el diagrama de cortante? no hay problema ¿no? sigue lo mismo como si fuera una viga estáticamente determinada pues ya tengo todos los valores entonces comienza con un cortante de 34.37 entonces sube hasta 34.37 ¿de ahí? ¿qué pasa? sigue normal hasta la mitad y luego baja 50 sigue constante hasta la mitad y baja ¿hasta dónde? hasta hasta menos 15.63 y luego vuelvo a subir y sube a 15.63 y cierra ¿listo? ese es el diagrama de cortante el de momentos ¿cómo queda? voy a dejar más acá más acá más acá ¿cómo queda? esperemos un segundo lo voy a a ver si lo puedo meter aquí listo el de momentos ¿cómo queda? empieza desde abajo con el 93.7 ¿desde abajo o desde arriba? desde abajo acuérdese desde abajo porque es positivo acuérdese cada vez que estoy haciendo diagramas de momentos ya no es la convención de estática es la convención para diagramas de momentos o convención por flexión entonces empieza desde abajo con 93.7 a ver por flexión ¿este momento punto qué es? es positivo negativo es negativo ¿verdad? negativo o positivo a ver si vemos la forma que nos está deformar nos está haciendo la viga entonces si es negativo negativo inicia arriba y de ahí ¿qué hace? mira lo que pasó con el diagrama de cortante pasó por cero y si pasa por cero ¿qué indica? exactamente sí que hay un máximo ahí aquí hay un máximo ¿de cuánto es ese máximo? de 78.15 de 78.15 positivo aquí negativo y aquí cero porque es el apoyo y es un apoyo simple en un momento aquí el cortante ¿cuánto vale? 34.37 aquí el cortante ¿cuánto vale? 15.63 si me piden que hagan la disposición de refuerzo ¿dónde iría el hierro? iría aquí ¿cierto? ¿y dónde más? y aquí iría hierro entonces mire que con vigas empotradas acá y apoyo simple acá con una carga puntual en la mitad voy a tener que colocar hierro en el apoyo y hierro aquí en la mitad y obvio ¿no? ¿por qué es obvio? porque aquí hay flexión y aquí hay flexión y el hierro de momentos me indica eso mire aquí y aquí estribos ¿cómo van a ir los estribos? pues muy sencillo donde haya más cortante los estribos ¿cómo van a ir? voy a dibujar una linecita aquí verde verde los voy a dibujar entonces mire aquí van a ir a una cierta distancia que en armado uno le van a enseñar a calcular con el diagrama de cortantes cada cuanta entonces como el cortante es alto los estribos van a ir relativamente pegados pero acá el cortante se bajó entonces ¿qué hago con los estribos? ¿los pongo en la misma separación? ¿qué va a pasar con los estribos aquí? ¿qué va a pasar Felipe? ¿no cambiaran de lado? señor perdón si un poquito teniendo un poquito de problemas visualizando ¿no estarían cambiando de lado los estribos para asegurar el acero donde es? no acuérdese ¿cómo va el estribo en una viga? ¿sí se acuerda? por ahí lo dibujamos un día se olvidó joven Felipe esta es la sección universal de la viga ¿cierto? ¿dónde va el hierro? en la parte donde hay reflexión ¿dónde hay reflexión? en unas partes va arriba en otras partes va abajo en otras partes va abajo ¿listo? entonces en unas partes va a ir aquí y en otras partes va a ir aquí ahí ¿cómo va el estribo? con la misma forma amarrando esas varillas va ah ya es claro entonces entonces claro cuando van cuando están todas en una misma parte van a ir horizontales y entonces cuando cambiamos ya de en dónde van los estribos y las varillas verticales exactamente acuérdense que el estribo tiene que coger las varillas de hierro para que no se muevan o sea los estribos tienen dos funciones una es no dejar que las varillas se muevan cuando usted está fundiendo porque ya cuando funde ya el concreto las mantiene en la posición y la otra función que es la más importante de un estribo es absorber el cortante que no pueda aguantar el concreto entonces si el concreto no es suficientemente resistente al cortante ¿qué tengo que hacer? meterle estribos si yo pudiese colocar un cortante de súper resistencia al cortante no necesito pero el idea es que ¿cómo amarro el hierro? ¿cómo lo mantengo en la posición? ¿sí? ¿sí me explico? entonces usted va a ver en todas las vigas que van a tener estribos en algunos tramos no requiere estribos la viga pero me toca colocarlos ¿por qué me toca ponerlos entonces Felipe? porque pues lo primero que pensaría es que si no los coloco entonces la viga no es uniforme ¿cómo? ¿cómo? a ver o sea lo que lo primero que imaginaría es que si no coloco estribos a lo largo de toda la viga entonces la viga no sería uniforme entonces habría partes de la viga que serían más débiles al cortante que otras no no porque mire que mire que el diagrama de momentos no es uniforme y el diagrama de cortante en este caso en particular tampoco es uniforme inclusive en algunos tramos puede ser cero el cortante entonces usted nunca va a tener un cortante uniforme en las vigas pues sencillo yo coloco hierro donde necesite ¿cuál hierro? hierro longitudinal que sería este y hierro transversal que serían los estribos pero lo que le estoy explicando si no pongo estribos mejor dicho en una viga ¿puedo dejar de colocar estribos? ¿cuál sería la respuesta? ¿sí o no? no no ¿por qué no? porque no se conservaría la posición de las varillas de hierro exactamente pero en mis cálculos resulta que el concreto es lo suficientemente resistente para absorber ese cortante ¿necesito colocar estribos? sí igualmente pero más espaciados en teoría no debería colocar no pero el problema que tengo es con las vigas con las varillas perdón entonces ¿qué hace uno? colocar unos estribos que nosotros le llamamos estribos de construcción ¿y qué son unos estribos de construcción entonces? ¿de menor diámetro? menor diámetro ¿y sirven para algo? su única función sería mantener las barras en posición ¿hasta cuándo? hasta que el concreto alcance su máxima resistencia a los 28 días exactamente o sea que el concreto comienza a fraguar o no porque una vez que ya fragua el concreto ya no hay quien mueva esa varilla de esa posición ¿listo? pero ¿qué problema tiene el concreto? usted sabe que el concreto cuando está fraguando ¿qué le pasa? ¿se acuerda? lo primero que le enseñan a uno cuando está haciendo dosificaciones de concretos ¿se fractura? se fractura se fisura ¿por qué se fisura? porque hay una pérdida de agua y un aumento de calor entonces hay una separación de los materiales o del concreto ¿cómo se llama eso? no si es por eso pero no es por eso ¿asentamiento? no ¿ustedes han visto cuando ponen en la nevera hielo? ¿sí? no no el efecto ingeniero es por un aumento de volumen por las propiedades hidráulicas del concreto hay un aumento de volumen ¿aumento o disminución? no disminución sería una contracción no está perdiendo agua hay una contracción se retrae se retrae el concreto y al retraerse adivine ¿qué genera? compresión fisuras porque unas partes quieren quedarse quietas y otras quieren moverse quieren contraerse entonces ahí hay una pelea y el resultado de esa pelea es que le apresen fisuras en el concreto en el volumen de concreto o en la masa de concreto y adivine con qué se soluciona ese problema de esas fisuras ¿estribos? con estribos entonces en últimas los estribos son tan necesarios que entonces cumplen tres funciones ahora van a cumplir esos estribos ¿cuáles son las tres funciones de los estribos? primera función sostener las barras de cero mantener en la posición las varillas de hacer segunda evitar la fisuración evitar las fisuras por retracción en el concreto y la tercera resistir a cortante absorber el esfuerzo cortante esas tres funciones tienen los estribos le hago una pregunta cuando la viga falla porque falló un estribo ¿es lo mismo a que falla una viga porque falló una varilla longitudina? me explico en concreto tengo un problema o en el concreto en el material como tal ¿cuál es el problema? el problema es que cuando usted ensaya una varilla de acero atención usted se da cuenta el momento que va a fallar ¿por qué se da cuenta? porque la varilla comienza a sufrir un alargamiento exagerado ¿sí o no? y entonces usted ve que la máquina está haciendo fuerza pero la varilla se comienza como a alargar y usted mira donde se va a romper porque se comienza a deformar en ese punto hasta que llega a un punto como tal que suena la varilla y se rompe pero usted fue testigo de todo el proceso de deformación de la varilla ¿cierto? ¿qué pasa en el concreto cuando usted ensaya compresión en un cilindro de concreto? ¿sí? ¿si ensayaron cilindros en concreto? ¿o no? no profesor esas prácticas no nos dieron no hicieron esa práctica no no nos dieron ni los asfaltos estuvimos en pandemia ¿sí? sí, pero pues se supone que los laboratorios quedan aplazados ¿no? se supone pero en materiales o nos dieron pues no nos dieron de todo y menos de concreto ¿no? o se perdieron lo mejor de todo ¿qué es que se adivinen? esa va a tocar hacer esa prueba les va a tocar mejor dicho un día estos a ver si ya estoy mejor de salud pues ya los llamo a Pasto que vayan a conocer la ciudad de Pasto a los que no son de Pasto y nos vamos al laboratorio y hacemos una prueba de una ¿listo? y me cuentan a ver qué pasó varillas no podemos ensayar porque no tenemos la máquina para que aguante la carga en tracción para poder romper una varilla por más pequeña que sea la varilla pero así ¿cómo se imaginan que es una falla de un cilindro de esos? ¿ustedes creen que pueden mirar la deformación? ¿cómo se va deformando antes de fallar? no yo creo que eso es interno y ya uno ya mira es la fractura exactamente o sea ¿miro la deformación del cilindro como tal? no no la ve ¿no? en cambio en la del acero usted sí la ve si mira es como haga de cuenta que es un resort hasta que se rompe así es el acero entonces eso hace de que se llame la una falla del concreto a compresión se llame falla súbita y la otra la del acero se llama falla por fluencia ¿y qué es la fluencia? comienza a deformarse ya no recupera la forma comienza a deformarse ¿hasta qué punto? hasta que estalle pero usted sí mira que se está deformando entonces ¿qué hace el código? le dice oiga el problema es que cuando usted diseña una estructura y va a fallar la estructura usted necesita mirar que va a fallar la estructura para poder hacer los correctivos inmediatamente ¿sí o no? en cambio si usted no no mira y la falla es súbita usted de pronto mira la losa que está ahí o la viga o la columna aparentemente están funcionando bien pero de repente ¡fum! se fue al piso casi no mira fisuras no mira deformaciones lo único que mira es que la losa se fue al piso entonces el código exige que los estribos estos de aquí por lo menos se coloquen a la altura de la viga dividido entre dos esa va a ser la separación máxima entonces si esta viga tiene 40 centímetros de alto ¿listo? ¿cada cuánto voy a colocar máximo los estribos? así no los necesito cada 20 cada 20 ¿listo? y en los sitios donde yo los necesito seguramente van a estar cada 15 cada 10 cada 8 centímetros pero si no necesita estribos porque el concreto es capaz de resistir el cortante los debe colocar a H medios después en armamento le van a enseñar cada cuánto dice la norma pero la norma dice que es a D medios que es la distancia entre este filo de aquí y el centro geométrico de la varilla eso se llama D peralte pero por ahora donde usted se acuerde que es H medios es suficiente ¿listo? bueno jóvenes se me va a descargar la batería y no traje cargado entonces mire con esto ya iniciamos el procedimiento para solucionar vigas estáticamente indeterminadas entonces mire que los métodos que estamos utilizando de cálculo de deformaciones no solo nos va a servir para calcular deformaciones sino que nos va a servir también para solucionar vigas estáticamente indeterminadas primera conclusión ¿qué más podemos sacar de conclusión? mire cómo cambió el diagrama de cortantes ¿no? y de momentos sobre todo el de momentos ¿qué pasa si este fuera un apoyo simple? aquí ¿cómo sería el diagrama de momentos? solo sería un triángulo un triángulo nomás ¿no? ¿y cuánto valdría ese momento ahí? bueno 250 si me desconecto es porque se me apagó la batería veamos hasta donde duce entonces mire ¿qué podemos hacer nosotros? suponer que es una viga simplemente apoyada ¿no? entonces el diagrama de momentos va a ser un triángulo ¿cuánto vale el triángulo? ¿cuánto vale? aquí el momento ¿cuánto vale? vale 125 toneladas metro el momento aquí si fuera solo simplemente apoyar pero donde yo le pongo un empotramiento aquí el momento en el apoyo vale 93.7 y el otro 78.15 sumemos 93.7 más 78.15 ¿cuánto dio la suma de esos dos en valor absoluto? si está bien calculado este ¿no? ¿si? este si está bien calculado me entró en la duda parece que está mal calculado ese no, si está bien listo entonces mire si yo tengo si yo tengo una viga simplemente apoyada el momento vale 125 kilonewton metro pero si la tengo empotrada acá y simple acá el momento mayor vale 93.7 y el otro momento vale 78.15 pero si fuera solo simplemente apoyada vale 125 ¿qué prefiere usted? ¿qué prefiere Laura? Laura Solita ¿quién es Laura Solita? Laura jóvenes ¿si están ahí o ya se fueron? sí, sí estamos por así Laura ¿quién es Laura? ¿la misma Laura Burbano? no, ¿no? no yo soy otra Burbano diga sí entonces mire ¿qué prefiero yo? pues obvio prefiero un momento pequeño ¿de cuánto? de 93.7 y no un momento de 125 ¿cierto? ¿qué quiere decir eso? que me conviene tener si yo puedo empotrar uno de los extremos se van a reducir los momentos ¿por qué se reducen? porque redistribuyo el momento antes del momento máximo lo tenía aquí en la mitad ahora tengo un momento máximo negativo y un momento máximo positivo ¿alguna pregunta? profe una pregunta y y en cuestión de de que en la parte donde se colocan los refuerzos es mejor o sea ¿sale mejor colocar refuerzos en dos partes como en el en el diagrama que se tiene en los momentos o es mejor colocar refuerzos solo en una parte? a ver no entendí muy bien la pregunta o sea es que usted dijo que preferiblemente era trabajar con en el en este diagrama donde están los dos momentos ¿no? pero no tanto porque son dos momentos no dije eso precisamente por el valor del momento si mira aquí hay un momento de 93.7 y aquí hay un momento de 78.15 si compara estos momentos de esta viga con este de aquí ¿cuál es mayor? de la viga de la izquierda la de 125 entonces esta necesita más hierro que este o que este ¿listo? ah sí pero eso me he referido ahora ¿cuál es el el detalle del refuerzo? el código colombiano me dice oiga es que usted no puede colocar hierro solo aquí ¿cuál es el adivinen que le dice el código? en toda la viga en toda la viga y le dice arriba y abajo le tiene que colocar así no lo necesite ¿por qué? por hartas razones por fisuración por armado por proceso constructivo por inversión de momentos durante el sismo entonces le dice por cuidarse ponga hierro a todo lo largo de la viga así no lo necesita entonces ¿qué hace uno? pone a todo lo largo de la viga pero un hierro relativamente de diámetro pequeño ¿listo? y donde yo necesito más hierro ¿qué hago? ¿qué hago en esos puntos? le pongo el hierro que realmente me hace falta ¿listo? ¿cómo se llaman estos hierritos de aquí? ¿platinas? nosotros le llamamos bastones no pues siguen siendo varillas esto pero le llamamos bastones ¿qué significa que es un bastón? que no lo necesito a todos los lados ¿listo? solo lo necesito como refuerzo en un tramo no más ¿para qué? para absorber el esfuerzo en estos puntos y el otro hierro y lo mando completo por decir algo esta es una varilla de media pulgada y esta es una varilla dos pues me toca ¿no? porque mire como toca armar dos arriba y dos abajo dice el anón mínimo a todo lo largo de la viga entonces aquí ¿qué va a pasar? seguramente no voy a ver dos varillas arriba ¿cuántas voy a ver? tres en esta zona y en esta zona de aquí arriba voy a ver dos y abajo tres entonces en algunas zonas voy a ver tres varillas aquí voy a ver dos arriba y abajo y aquí voy a ver dos arriba y tres abajo entonces a todo lo largo de la viga pues va a ir variando la posición y la cantidad de hierro y el diámetro del hierro sobre todo bueno listo curso de armado uno gratis ya tienen ¿alguna otra pregunta? porque ya se va a morir la batería 12 18% ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿no? bueno listo jóvenes dejemos ahí pues bueno nos vemos el viernes a las dos ¿no? ¿sí? vale profesor sí gracias profesor hasta luego hasta luego hasta luego gracias Gracias por ver el video.